Antes de empezar este vídeo, quiero empezar con una fe de ratas. Durante el vlog de los concursos, del iceberg de los concursos, dije que Wipeout era Lost Media. Sin embargo, tengo que disculparme porque no lo encontré originalmente. Wipeout no es Lost Media y se puede encontrar actualmente en Amazon Prime Video sus 12 episodios de una hora de duración. Y ahora, empezamos con el vídeo. ¡Hola a todos! Soy EnStyles y bienvenidos de vuelta al canal. Tras unos días de parón, porque he estado un poquito de vacaciones en mi querida chiclana de la frontera, es hora de volver a las emisiones habituales del canal. Y como no, vamos a volver con bienvenidos a un nuevo vlog del canal. Ayer, en Antena 3, se estrenó el retorno de Password, con la versión XL. Después de 10 años de las últimas emisiones en 4 presentadas por Ana Milán, programa que, como ya sabéis, fue presentado entre 2008 y 2010 por Lujana Arguelles, ayer volvió a Antena 3 con unos programas especiales que se emitirán los viernes por la noche y que serán el previo al estreno del formato diario de Password. ¿Y cómo fue ese estreno? ¿Qué nuevas mecánicas hay? Y sobre todo, ¿vale la pena el programa? Quedaos porque vais a saberlo dentro de poco. Pero antes, llega el momento de decir algo. ¡Qué alegría volver! Necesitaba un poquito de recarga de pilas. He estado un poquito ahí liado con el estrés, pero gracias a mis vacaciones estoy a tope para volver. Y tenemos nuevas series que llegan al canal a partir de la semana que viene. Tenemos nuevos gameplays digitales que serán tanto de Switch como de Nintendo 3DS. También os quiero comentar que mañana hablaremos sobre el estreno de El Puente de las Mentiras, concurso que empezó ayer, digo, el pasado miércoles, en Televisión Española y del que hablaremos. Claro está, no pude hablar antes porque estaba de vacaciones. El martes, primer resumen dúo de Grand Prix del verano 2023. Sí, la tele va a estar muy activa estos días. Y el día 2 empieza reventón 2023. Nada de callarse nada. Esta vez sacamos toda la basura que hace falta sacar. Y empezaremos con un tema del que hablamos el año pasado y que volverá para dar caña. También os confirmo que la semana que viene haremos el análisis de la temporada 34 de Los Simpsons recién terminada. Y por cierto, no me pidáis un análisis de la película de Miraculous Lady Baja en Netflix. No la voy a ver. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comentario, utiliza el botón Superfense para apoyar a nuevos proyectos del canal. Y recuerda que próximamente habrá más contenidos para miembros. Así que si estás interesado por 0.99, puedes descubrirlos. Ah, y por cierto, que me olvidaba, la semana que viene, gran final de Sakura Swing Club. A ver si no tengo que llamar al editor. Maldita sea. Temo lo peor. Pero ahora, juguemos a Password. Originalmente, Password fue la adaptación del concurso homónimo que se estrenó, creo que fue en los años 60. En este concurso teníamos a un famoso y a un concursante, el concursante intentando que el famoso intentara adivinar una palabra usando pistas. Por ejemplo, si ponemos un Password que es jamón, vamos a poner algo. Vamos a decirle, vamos a decirle, ibérico, cerdo, jabugo. Así, para que intenten que adivinen en un tiempo límite, habitualmente, o en un número de pistas. Este formato se empezó a emitir en España en el año 2008, en la cadena 4, donde estuvo entre 2008 y 2010 en emisión. En sus primeros dos años con Luján Arguelles y en los últimos meses con Ana Milán. Después de esto, el programa fue cancelado, pero se volvió un programa de culto debido a diversas formas de responder y algunas respuestas flipantes, como la de Abril Cerral. La cual se convirtió en un medio de internet épico, que a día de hoy prevalece. En el 2022, Antena 3 anunció que compró los derechos de Password después del revival estadounidense presentado por Jimmy Fallon. El cual ha tenido gran éxito y fue renovado por una segunda temporada, la cual de momento está paralizada por la doble huelga que está habiendo en Estados Unidos. Tanto de guionistas como de actores. Y aquí se empezó a promocionar a primeros de 2023 con la apertura de castings. También se confirmó que Luján Arguelles no iba a poder presentar el programa debido a su trabajo en televisión española en ese momento, La Brigada Tech. Programa que fue otro de los fracasos de inicio de año de televisión española. Junto a Vamos a Llevarnos Bien, que luego resurgió de sus cenizas y Todos contra Uno, que ya sabemos qué pasó. Y de hecho que le dediqué tres vídeos. Después de esto, se conoció quién iba a ser la presentadora del programa. Cristina Pedroche se encargaría de esta nueva versión, en el que los concursantes podrían ganar un premio máximo por programa de 10.000 euros. Ahora solo quedaba ver cuándo se estrenaría, porque se hablaba de un formato diario. Sin embargo, hace solo 24 horas se estrenaron los programas XL de Password, versiones para Prime Time que se echarán los viernes en Antena 3. En este nuevo Password conocemos en cada programa a dos concursantes, que se enfrentarán a unos duelos. Junto a un famoso. Tendrán que intentar adivinar con las pistas. Podrían ser, como os he dicho, daros el Password, digo, que le dan al concursante o al famoso el Password, y tendrán que dar la pista. Seis puntos para el primero. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y si sufre un salto de normas, el que no se haya saltado las normas gana dos puntos, cosa que ocurría en el programa. Además, el objetivo en estas dos primeras rondas es alcanzar 15 puntos. El que alcance 15 puntos ganará un punto. Un punto de ronda. Conseguir dos puntos de ronda lleva a la ronda especial de dinero. Sin embargo, si hay un empate a uno, se jugará una pregunta de ese empate en la que se darán cinco pistas y habrá que pulsar un botón cuando se tenga claro. Eso está claro, ¿no? Una vez llegado a ello, el concursante tendrá que intentar en 60 segundos con los dos famosos hacer que adivinen 10 Passwords diferentes con una secuencia de letras. Por ejemplo, de la A. A la J, etc. O, por ejemplo, de la B a la L. Y así. El objetivo es que aproveche bien los 30 segundos que tiene con cada uno de los dos famosos invitados para así poder llegar a esos 10. Por cada acierto ganará 200 euros seguros. Si cansa 10, son 10.000 euros. En vez de 2.000 euros, 10.000 por 5. Ojalá vuelva algún día, ahora caigo. Pero hay una cosa especial. En Password XL juegan cuatro concursantes. Primero dos y luego dos. El ganador de cada uno de esos duelos podrá ganar 10.000 euros. Pero luego los dos duelistas se enfrentarán a un duelo más épico en el que podrán luego llevarse hasta 20.000 euros. O sea que un concursante en una noche puede llevarse 30.000 boniatos enteritos. En el primer programa vimos a dos invitados muy especiales en el programa. Miki Nadal y David Muñoz. Que ayudarían a los concursantes en las diferentes rondas. En la primera ronda conoceríamos a Lucía y Marc. Y veríamos cómo se iba a hacer la mecánica. Y debo decirlo. Ha cambiado bastante desde hace 15 años. Y además, ahora con una voz en voz que dice El Password S. Eso se añade en postproducción. Nadie es capaz de oírlo. Esto se añade para los espectadores. Pero la idea de lanzar las palabras sigue ahí. Aunque también vi bastantes estratagemas. ¿Y qué me refiero con estratagemas? Usar, sin usar la raíz de la palabra, hacer palabras que rimen para hacer que caiga y sume la pista. ¡Escucha bien! Por ejemplo, Canaya dijo Vaya ¿Cómo te quedas? ¡Eso no debería ser así! Yo prefiero más bien una buena pista que una rima. En la primera y segunda ronda, Marc fue el ganador en sendas rondas y fue quien optó a por esos 10.000 euros. Desafortunadamente, solo consiguió ganar 1.200 euros con 6 aciertos de 10. En el segundo duelo, conoceríamos a Arturo y Palmira. Y en este caso, Arturo se llevaría a sendos puntos jugando en la final. Por cierto, que me olvidaba. Que primero empiezan con un famoso y luego tienen que relevar al otro famoso. O sea que, sendos concursantes juegan tanto con Miki Nadal como con David Muñoz. ¿Vale? Eso me he olvidado explicarlo. Pues bien, ahí llegaba el siguiente detalle. Y después de este detalle, vimos a Arturo ganar y jugar a la ronda de dinero y ganar 1.600 euros. Y entonces llegábamos al duelo entre Marc y Arturo. ¿Quién de ellos saldría iroso? Hubo un empate a uno en ese gran duelo. Y el desempate se hizo con la prueba que os dije. Y el desempate acabó favorable a Arturo quien jugaría la final. Y en esa ronda final, primero a día 5. Y en la bocina, gracias a la ayuda de los famosos, llegó a ganar los 20.000 euros y llevarse 21.600 de los posibles 30.000 euros de la noche. Y solo puedo decir que enhorabuena. ¡Gran trabajo, Arturo! Ahora bien, ¿qué me ha parecido? Está bien, ¿vale? No es password, como antes, pero tiene la esencia de password. Tiene diferentes elementos de música y gráficos que aún recuerdan bastante a password. Están adaptados muy al formato americano. Eso sí, hace poco volvimos a ver a Yatu y el Grand Prix del verano. Y el Puente de las Mentiras, que es un nuevo formato. Y si tengo que hacer un ranking, me temo que password se queda en el cuarto lugar. Lo siento. Creo que entre las cuatro opciones que os he dicho, todas superan sin duda password. Aunque es bueno volver a ver a password después de tantos años sin tener que buscar en Internet. Pasarlo bien. Las opiniones de los espectadores, lamentablemente, no fueron muy favorables. Eso sí, consiguió la victoria de la noche con un 12,7% de audiencia, única opción en la televisión de España, en superar los dos dígitos. Con un número total de espectadores de 1.184.000 espectadores, siendo también la única opción que superó el millón de espectadores. Solo le superaron la película Grease, con un 8,5% y 781.000 espectadores en televisión española, y el estreno de la última noche sustituto de Sálvame Deluxe, que hizo un 8% y 573.000 espectadores. Ahora bien, la pregunta, ¿podrá mantener la audiencia y conseguir luego encajar en la barrilla de tarde? Puede que sí y puede que no. Solo nos lo dirá el tiempo. Pues nada, espero que os haya gustado este retorno al canal después de tanto tiempo. Había ganas. Y tranquilos, que se vienen cositas muy buenas. ¡Chao!